En México habemos tres y medio millones de estudiantes de educación superior, ansiosos todos de ser parte activa de la transformación que vive en nuestro país. En Red Jóvenes por México asumimos esa responsabilidad con México y con la juventud. Es por ello que surge el Consejo Nacional de Tecnológicos y Universidades, con su respectivo consejo en cada entidad federativa. El CETU tiene cuatro objetivos. El primero es colaborar en la elaboración de la plataforma electoral que presenta nuestro partido en materia juvenil. El segundo es consolidar una amplia y sólida red de estudiantes de educación superior en todo el país. El tercero es plantear propuestas que sumen a la resolución de los principales problemas que nos aquejan como nación. Y el cuarto es defender y difundir siempre con argumentos, decisiones y acciones de autoridades emanadas tanto de nuestra organización como del partido. El Consejo Tecnológico Universitario de cada entidad federativa estará conformada por una mesa directiva y 100 consejeros titulares más sus respectivos suplentes, llamando siempre en cuenta la paridad de género. El Consejo Nacional de Tecnológicos y Universidades estará integrado por una mesa directiva y 320 consejeros nacionales con sus respectivos suplentes. Los trabajos de los consejos estarán agrupados en comisiones. El Consejo Nacional sesionará dos veces por año y los consejos de las entidades federativas sesionarán cuatro veces por año. Seamos parte activa en la transformación de México. Hagámoslo con ganas, con liderazgo, con capacidad, pero sobre todo con convicción. Este es el espacio. Y este es el momento. Bienvenidos al Centro.